La decimocuarta feria del libro de Santiago del Estero se realizó con éxito en el fórum de la ciudad capital. El evento que convocó a cientos de lectores y escritores ofreció una amplia variedad de actividades y un recorrido por stands de editoriales y entidades culturales y educativas. La editorial Edunce programó talleres para escuelas secundarias, charlas y presentaciones de sus últimos títulos. La idea del taller es darle tips de lectura para que ellos aprendan a identificar cómo se construye un texto de terror y de paso interconectarse entre ellos, conocerse para ver las diferentes interpretaciones de los textos. En este caso lo he trabajado con dos autoras contemporáneas, Mariana Enríquez y María Fernanda Ampuero, pero había muchísima obra literaria del terror argentino para trabajarlo. La idea es esto de, por ejemplo, conocer también a Diana Velaustegui, que la voy a convocar seguramente para próximos talleres, ir viendo cómo se construye esto con el fin de que los chicos conozcan mejor este tipo de textos. Este manual ha sido pensado como una herramienta que, por un lado, introduzca en el mundo de la agricultura familiar, que en Santiago del Estero es el 82% de la población rural, a estudiantes de grado de diversas disciplinas, porque seguramente su perfil profesional va a tener que ver en lo cotidiano con trabajar con ese sector. Entonces, qué mejor manera que conocerlos e introducirnos de una manera sencilla en el tema. También está pensado para los propios dirigentes de las organizaciones de la agricultura familiar para pensar y repensarse en las estrategias de territorialización y de abordaje de muchas de las conflictividades que se dan en la provincia, que en sí ha sido un proceso de construcción colectiva que nos ha transformado a partir de reflexionar junto con los productores de la agricultura familiar y eso está volcado en las páginas y en la manera en que abordamos cada una de las temáticas. La idea es poder comentar cómo aparece la ciudad en la obra de Jorge a través de los años y cómo irrumpe esa idea de ciudad en la literatura santiagueña, a diferencia de otros momentos en donde aparecía un registro más telúrico. Hoy presentamos un libro que se llama Las investigaciones científicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y sus aportes a la sociedad. Es un libro que tiene 37 capítulos en donde cada uno de esos capítulos presenta diversos proyectos de investigación, en donde esos equipos de investigación cuentan qué es lo que están investigando, cuál es su línea de investigación, cuál es la problemática que abordan, cuáles son los métodos, los instrumentos, las herramientas que utilizan para investigar y sobre todo cuáles son los resultados, ya sean preliminares o finales, y cómo esos resultados impactan en la sociedad santiagueña, en nuestro territorio. Se trata de un libro digital, es decir, y de acceso gratuito. Está disponible en la página web de la universidad en el área de investigación. Ahí buscan publicaciones y dentro de publicaciones se encuentra la obra y directamente lo pueden descargar desde descarga gratuita. Los pozos es una novela que la pienso como un paso de vida en mi formación. Tiene que ver con mi experiencia en investigación. Trabajé un par de años en el INDEX, en el equipo de Cultura, Sociedad y Poder, y ahí empecé a pensar en el asunto de la identidad, pero no de la identidad que construimos para nosotros mismos, sino de la identidad del dedo que señala un otro. Me interesaba en especial el asunto de los árabes, porque yo mismo tengo ancestros árabes. Hay mucha adjetivación del árabe que es camollero, que es sucio, y en ese dedo que señala puede pensarse que el dedo que señala se considera pulcro o limpio, o cuando nosotros decimos que los porteños son acelerados, y ellos dicen que nosotros somos chanchos, chatos. ¿Quién tiene razón? Es una verdad que se construye de forma dialógica. Y así es que he llegado a pensar toda esta ficción, el escenario de la novela es coloniadora, un equipo universitario llega justamente a cavar en el suelo porque quieren rastrear y saber más sobre la vida, sobre la cultura del lugar antes de la llegada de la conquista española, pero al parecer se va develando que no ese es el motivo, que no es una excavación para descubrir, sino más bien para encubrir. Y mientras tanto también hay un secreto familiar que se devela y que se va trenzando con la historia de los pozos, que es solo uno. Al que le guste Stranger Things, al que le guste Dark, al que le guste Watchmen, le van a gustar los pozos. ¡Gracias!